El personal técnico de integración social, los PETIS y los intérpretes de lenguaje de signos que prestan sus servicios en los centros educativos de Andalucía continúan la huelga indefinida iniciada la semana pasada en demanda de una mejora de sus condiciones de trabajo. Los trabajadores denuncian el deterioro de sus condiciones laborales que se están traduciendo en una reducción salarial agravada por la aplicación de un sistema de pago por horas. Lo más acuciante es que este año la empresa ha decidido que va a pagarnos por horas. ¿Y eso qué significa que nos vaya a pagar por horas? Pues eso significa que nosotros los fines de semana no los cotizamos, que nosotros Navidades y Semana Santa y otras vacaciones escolares que debíamos cobrar, no las cobramos. Ahí nos meten nuestras vacaciones, evidentemente de forma forzosa y que eso pues bueno, cuando lleguemos a verano nos quedamos con una mano delante y la otra detrás. Los docentes, encargados de atender a alumnado con necesidades educativas especiales, no ocultan la complejidad de una movilización que está afectando al trabajo diario con sus alumnos. Tenemos el corazón dividido porque por un lado sé que tenemos que luchar por nuestros derechos, pero es que al final son nuestros niños y sabemos que lo pasan mal también con esta situación. Para apoyar las demandas del colectivo, el sindicato Comisiones Obreras ha convocado una concentración ante la subdelegación de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, que tendrá lugar a las 11 de la mañana del próximo viernes, día 1. Comisiones Obreras hace un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa para que respalden las reivindicaciones del colectivo y ha destacado el apoyo que están recibiendo por parte de las asociaciones de madres y padres de alumnos. Comisiones Obreras